Y aquí está el autor también de la canción, Gerardo Franco, maestro, gran amigo también sin agraviar Y que la canta de Raúl también, pues se da, sí, ¿cómo no? Vamos pues amigos, es una fiesta, estamos entre amigos, entre familia, así que estamos contentos, casi casi todo se vale, ¿no? Así que la cosa es pasarla bonito, ¡qué felices! ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!